Mi nombre es Luis Gilberto Parada Gómez, decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. En ocasión del 183 aniversario de nuestra alma mater, envío un saludo a la comunidad de la única universidad pública de El Salvador. Desde nuestra facultad estamos empeñados, a través de nuestro trabajo académico, en incidir en la solución de los problemas nacionales. Hacemos un llamado a los sectores que integramos la comunidad universitaria a hacer nuestro mejor esfuerzo para contribuir en la mejora de todos los procesos académicos y administrativos. Felicidades a todos en este aniversario, hacia la libertad por la cultura.